El misterio del gozo en la fiesta de los tabernáculos La mayor celebración, me dijo el Maestro, en tiempo de la Biblia era Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Durante esta fiesta el pueblo de Israel subía a Jerusalén para dar gracias a Dios por sus bendiciones, dar gracias a Dios por el fruto de sus cosechas, por la producción de sus campos, por su provisión, por su fidelidad y por el regalo de la tierra prometida. Por lo tanto, la fiesta de los tabernáculos estaba llena de celebración, de alabanza, de acción de gracia, de danzas y de gozo, de mucho gozo. De hecho, el mandato mismo que ordenaba la fiesta afirma, se regocijarán. Era tan grande esta celebración que sencillamente se conocía como la fiesta. Los tabernáculos es la fiesta del gozo. Se celebraba en otoño. ¿Y qué parte del año sagrado es el otoño? Al final, le contesté. Sí, y los tabernáculos es la última fiesta del año sagrado. Es la mayor celebración y llega al final. ¿Y qué nos revela todo esto? Me pregunto. Yo no tenía ninguna respuesta. Así que me dijo él. En el mundo, las cosas más grandes llegan al principio. Todo comienza joven y va envejeciendo. En el mundo, la celebración llega al principio y después se va desvaneciendo, terminando finalmente en la muerte. Pero la fiesta de los tabernáculos revela que en el reino de Dios es todo lo contrario. La mayor celebración viene al final. Por lo tanto, si usted vive en el poder de Dios, no pasa de vida a muerte, sino de muerte a vida. Entonces nos hacemos más jóvenes, maestro, le pregunté. En el espíritu, afirmó él. Hemos de hacernos más jóvenes en el espíritu. ¿Y qué es del gozo? Le volví a preguntar. ¿No revelarían también los tabernáculos que el mayor gozo llega al final? Sí, contestó el maestro. Los gozos del mundo llegan al principio. Son fugaces. Envejecen y se pasan. Los gozos del pecado conducen a la tristeza. La risa de la juventud conduce a las lágrimas del lamento. Pero en Dios, el mayor gozo llega al final. En otras palabras, los caminos de Dios al final conducen, todos ellos, al gozo. Incluso lo que parece difícil por el momento, el camino del sacrificio, el autocontrol y la justicia, a la larga, conduce al gozo. El calendario de Dios termina con la fiesta de los tabernáculos. Y quienes andan en sus caminos, terminan llenos de gozo. Porque los caminos del Señor conducen todos ellos al gozo. Y lo mejor está guardado para el final. Por eso hoy, busca el gozo al final de tu camino. Y por lo tanto, vive con más confianza en lo que es bueno y correcto. El gozo del alfa y la omega. Vive hoy, buscando el gozo al final de tu camino. El gozo al final de tu camino.